Buenas tardes, yo soy Jenny y les voy a presentar mi proyecto titulado Distribución, Estimación Poblacional, Uso de Aguita de Patrones de Actividad del Ocelote y el Tigrillo en la Reserva de Zapotal, ubicada en el estado de Icatán Entre los mamíferos, los felinos son el grupo más especializado para cazar Ellos cuentan con adaptaciones físicas y conductuales que les permiten tener una dieta estrictamente carnívora En México se distribuyen 6 especies de carnívoros que son el lince, el yaguarundi, el puma, el jaguar, el ocelote y el tigrillo Estas últimas 4 especies están dentro del grupo de los felinos mexicanos neotropicales Y de estas 4 especies, los gatos de talla grande, que son el jaguar y el puma son los que presentan un mayor estudio que los de talla mediana y pequeña Bueno, estas especies son muy parecidas entre sí, pero hay diferencias que nos permiten fotoidentificarlas, que principalmente es el tamaño, el ocelote es más grande que el tigrillo Y además también el tigrillo tiene una cola más grande en relación con su cuerpo Además del patrón de las manchas y de las rayas Tienen una distribución muy parecida La principal diferencia es que el ocelote se distribuye desde Texas, en el sur de Estados Unidos Y el tigrillo, no, el tigrillo, su distribución comienza en el sur de Sonora y de Tamaulipas Ambas especies bajan por la costa del Pacífico y la costa del Golfo de México hacia la sociedad Centroamérica y Sudamérica, siendo su distribución mazoeña el norte de Argentina y de Uruguay En cuanto a la preferencia de hábitat, el ocelote tiene una amplia variedad de ambientes donde lo podemos encontrar Ellos prefieren el bosque de galería, pero también se les ha encontrado en bosques mesófilos de montaña En selvas calosifólias y perifólias Así como en bosques templados del pino y en sí El tigrillo tiene una variedad menos de ambientes Se encuentra principalmente en selvas de bosques, perifólios y calosifólios Y también se les ha encontrado en manglares y bosques mesófilos de montaña Ambas especies están asociadas a sitios con vegetación muy densa Y a ambas especies se les conoce cierta tolerancia a lugares perturbados donde hay actividades humanas Sin embargo, el ocelote tiene una mayor tolerancia a estos lugares que el tigrillo Es importante realizar estudios de estimación poblacional Ya que la abundancia nos permite examinar las tendencias temporales Y el número potencial de individuos que puede soportar cierta área Esto representa importantes esfuerzos para la conservación Tanto de las áreas y a su vez de las especies y de otras especies que están asociadas a ellos Los estudios de densidad nos permiten entender patrones macroecológicos Y las relaciones que existen intra e interespecíficas Bueno, el modo de conocer estos parámetros ecológicos Bueno, para conocer la abundancia y la densidad Se puede hacer por medio del fototrampeo Que es un método no invasivo Y bueno, para el caso particular de la densidad Si queremos hacerlo por fototrampeo Este debe ser de una forma sistemática He encontrado varios trabajos que hablan sobre estimación poblacional Como ya lo he mencionado Hay más estudios para especies grandes como el puma y el jaguar Y de las especies pequeñas el que más presenta estudios es el ocelote Para el caso del tigrillo Los trabajos son un poco más como descriptivos Y pues hay pocos Bueno, los he encontrado Bueno, estas especies Al igual que otros felinos Son depredadores activos Es decir, que buscan Emboscan y matan a sus presas Además de que son oportunistas Pueden cazar tanto especies pequeñas como ratones Como más grandes Siendo las más grandes el huaqueque y el tetescuínque También entre su dieta se encuentran reptiles como La iguana También cazar tlacuaches Y conejos Estos organismos se encuentran en la cima de la cadena trófica Ya que fungen como controladores del tamaño poblacional de sus presas Además de que ellos Son agentes limitantes Pues entre ellos O sea, donde se encuentra Tigrillo Ocelote Hay una abundancia menor de Tigrillo Y también ocurre esto con otras especies más pequeñas Como la osilla Y el Puma yaguaruno Estas especies nos permiten conocer el grado de perturbación O el grado de conservación de un área determinada Son considerados especies sombrillas Esto quiere decir que Este Su extensión territorial Incluye el hábitat de otras especies Y Bueno Estas especies son Esto hace que sean especies clave Para la conservación de ecosistemas A pesar de su valor ecológico importante Estas especies son vulnerables Debido a que sus poblaciones son pequeñas Y además se ven aisladas por la deforestación También se ven afectadas por actividades humanas Así como por Caza ilegal Y problemas con animales ferales Dentro de la norma oficial mexicana 059 Se encuentran en la categoría de peligro de extinción Y debido a su amplio rango de distribución A lo largo de Centroamérica y Sudamérica La IU-100 Las coloca al ocelote Como una especie de perturbación menor Y al tigrillo como Una especie casi amenazada Este Bueno El realizar los estudios de estimación poblacional Nos permite Observar procesos Tales como el de De la represa Así como Conocer las áreas donde estos Habitan y ocurren Y realizan sus actividades Para así diseñar Y plantear un buen manejo De áreas protegidas y no protegidas Que a su vez esto va a A permitirnos un buen manejo De especies De estas especies Y de las que están relacionadas con ellos En los objetivos De mi trabajo El general es Generar información Que permita conocer Aspectos ecológicos Y el comportamiento Del ocelote Y el tigrillo Dentro de la reserva Del zapotal Ubicada en el estado de Yucatán Con el fin de proporcionar Información cuantitativa Actual Que contribuye al conocimiento Y conservación de las especies Los particulares Son conocer la distribución De estas especies Estimar su abundancia Y densidad Y conocer Cuál es el uso Del hábitat Y los patrones De actividad que presentan Bueno El área de estudio Es la reserva Privada del zapotal Que tiene una extensión De 2.300 hectáreas Ubicadas en el municipio De Tissimí En el estado de Yucatán Esta Esta es la reserva Lo que está dentro Se colinda con la parte sureste De la reserva De la biosfera Del río de lagartos Esta Ha tenido varias modificaciones A lo largo del tiempo Y bueno Fue creada en el 2002 Para disminuir el efecto De borde Que se tenía Con zonas de cultivo De la región Este Bueno Pertenece a la zona Ecológica Tropical Subhúmeda Pero ya En la parte más corriente Se Cambia esta A Tropical Húmeda Esto permite Que especies Que se encuentran En la segunda Es decir En la zona Tropical Húmeda También se puedan encontrar En la tropical Subhúmeda Dentro de la reserva Una característica Importante Es que hay Varios Cuerpos de agua Dulce Tanto Permanentes Como son Los cenotes Como Temporales Y bueno La vegetación Que se encuentra Dentro de la reserva Es selva mediana Superifolia Con un 70% Aproximadamente Y el 20% Es vegetación secundaria El resto son Selva baja Inundable Tassilistales Y pastizales Inundables Estos se encuentran En igual proporción Bueno ¿Qué es lo que voy a A realizar? Voy a trabajar Con bases de datos Que ya se tienen De fotografías Y videos Que se tomaron En salidas de campo Anteriores De otros trabajos Donde no incluían A estos dos Sino a A los A los Pelinos grandes Como son el jaguar Y el ruma Y también voy a realizar Un muestreo En el mes de octubre Del presente año Que va a tener Una duración Aproximada De dos meses El método Para colocar Las cámaras Trampas Va a ser De acuerdo A Selva 2004 Y bueno Las cámaras Van a colocar A 1.5 A 3 kilómetros De distancia Una de la otra Después Que ya tenga Este último muestreo Y bueno Un poco antes También voy a comenzar A fotoidentificar Los datos Que ya se tienen Las fotos Que ya se tienen Y la fotoidentificación Va a ser en base Al tamaño Al patrón De las manchas Y de las rayas Y a largo De la cone Como les decía El tigreo La color más grande En relación al cuerpo Que el ocelote Después voy a Estimar Las abundancias Relativas Por medio Del programa Capture Voy a utilizar El número De registros Independientes Que aparezcan En las fotografías Por ejemplo Si Tengo varias fotografías Que son Como muy seguidas Pero no se puede Identificar Si son Organismos Diferentes O no Se va a tomar Como un solo organismo A todo el conjunto De fotos Y cada O sea De acuerdo A las horas Que se tengan Registradas En las fotos Se va A Cada dos horas Se va a contar Como un organismo Bueno En el caso De que No se puede Identificar Cada una De las fotos Después Una vez que Tenga la abundancia Relativa Voy a sacar La densidad La voy a sacar Con dos métodos Diferentes Uno Es dividiendo Esta abundancia Entre El área Efectiva De muestreo El área Efectiva De muestreo La voy a obtener Con el programa ArtView Colocando El número De capturas En los diferentes Tipos de vegetación Y El otro Método Va a ser Con el programa SpaceCab Este se va a utilizar Porque es más robusto Y es menos Sisgado Que el anterior El anterior Se va a realizar Para poder comparar Con otros Tratos Que hay En este año Finalmente Para los Cuatro De actividad Se van a analizar Los horarios De captura De las fotografías Y Se van a Agrupar En frecuencias De grupos En frecuencias De grupos Agrupados Y voy a analizar Un gráfico En el eje De las Y Voy a poner El número De fotos Y en el eje De las X Estos grupos Agrupados Por cada Van a ser Veinticuatro horas O Si grupos De dos horas O sea Abarcando De los Cuatro horas Y Para el uso De hábitat Se va a utilizar En mapas En ARPU Y aquí Se van a obtener Las frecuencias De captura De cada Tipo de vegetación Una vez Teniendo Las Frecuencias De captura Se va a Determinar El uso De la disponibilidad De hábitat Utilizando La prueba Para ver Si el uso Difiere Con respecto A la Disponibilidad Y para la Distribución Se va a obtener El coeficiente De variación Para conocer La distribución De cada Una de las especies Y Gracias Estén funcionando Estén funcionando En ese momento Porque El profesor También las utiliza Para otras Cosas Entonces Me dijo Que eso Ya se ve Más adelante Si porque Por ejemplo Para patrón De actividad Llegan A ocupar Y unos Hasta Treinta Cámaras ¿No? Y ahora No pueden Si Si Son más Tocados Tenemos Miestas Eso La otra es A la hora De identificación De las Fotografías ¿Lo vas a hacer Tú O ¿Qué vas a hacer Abajo? ¿Cómo lo vas a hacer? Porque Hay Individuos Llega a ver Que se confunden ¿No? Si Entonces Este Bueno He encontrado Pártas Cuando se trata Cómo Se diferencian Estos Estos Organismos Y También Mis Estos Me van a dar Unas Clasicitas Para Para Poder A ¿No? Te digo Porque En R Ahí Igual que T Contrast Ahí Vienen Bueno Incluyen Y vas a hacer Datos También Para Para Ajuste ¿No? Hace Como esta Edificación Ya Más Más Projusta Y no Estar Como Tanteando Así A mí Se me parece Que Para que Lo tengas Como Cuenta Entonces Yo creo Que tú Estás Haciendo El proyecto Que todos Los biólogos No se te No se te En el No En nuestro Corazón Es increíble Que vayas A trabajar Con Estas Especies Parece Que Tienes Que Tener Cuidado Sobre Todo Cuando Dices Cuando Utilizas Ciertos Conceptos Entonces Una Especie Sombrilla Se utiliza Únicamente En Conservación Porque La La Es Que Si Proteges Esa Especie Ojo No es Que Es 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 Yo Protego Esta Especie Para Que A su Vez Me Lleva la Atención Y Perdón A lo mejor Si me Fuera Lo De Lo Que Dijiste Que Vas a Utilizar Bases De Datos Esas Bases De Datos De ¿Cuándo Son? Ah No Si No Tengo Las Fechas Específicas Pero Son De Trabajos Que Ha Realizado Anteriormente ¿Qué Significa? Si No No Ojo ¿Cuál Es El objetivo Que Tú Estás Diciendo Es Determinar Los patrones De Actividad De Población Algo así De Actividad De Población Abundancia Abundancia Y Eso O sea Si vas a Utilizar Por un lado Una base De datos Que tiene Por lo menos Diez Años De Vieja No lo sé Estoy Inventando Y luego Un muestreo De dos Meses Este Año ¿Qué Va a significar A la hora De que Compares Tus datos? Bueno Sé que Los datos No son Muy Dejanos Son Digamos Yo creo que Mínimos Tres Años Y También Es de cada Año Y se Tienen Tanto De Época De Secas Como De Lleguias Por ejemplo Bueno El doctor Ahorita Está De Campos Justo En Este Lugar Y Están Haciendo Un muestreo De Bueno Esto También se utiliza Para Jaguar Puma Que es Para lo que Está Trabando Pero Los Registros Que Tengas Los T Y T Y Yo Los voy a Utilizar Yo Si Digamos Vamos a Trabando Datos De Estar Si No Los Tienes Solo Quiero Que Entiendas Las Implicaciones Que Significan A la Hora De Analizar Tus Datos La Vida No Es Todo Tan Maravilloso Se Va Solo No Se Va O sea Lo Que No Se Vale Es Hacer Ciertas Inferencias Si Entonces Tener Mucho Cuidado Con Eso ¿Dali? Si No Por un Con Es No Simplemente Por tu Respuesta Yo Entiendo Que Es Que Tienen Data Interanual Para Las Mimas Épo Entonces Ahí Voy con El comentario Que Si Sería Importante Que Marques Miren Porque Es Muy Distinto Es Hacer Un Estudio De Uso De Hábit O De Medudancia Meclando Con La Base De Lato O Comparar Cómo Ha Cambiado Durante Los Años Que Yo Creo Que Por La Respuesta Que Me Para Para Obtener La Distribución De X ¿Qué Significa Es Eficiente De Vario ¿Qué Es Ojo Es Una Medida De Dispersión De Tu Muestra Lo Que Haces Es Dividir Tu Desviación Estándar Entre Tu Media Eso ¿Cómo De Vada Una Destrucción De verdad Me Causó De hecho Por eso Empecé a preguntar Que ya había Comerido Otras Cosas Tengo Tengo Yo Lo Es Una Es Una Es Igual Mencionaste Que se Desplazan Entre Ellos Es Donde Hay Uno No Aponga Mucho El Otro Entonces Si Tú Pones Las Cámaras En Un Lugar Y Ves Uno ¿Qué Tan Probable Que Y Ahora Si Hay Jaguares Y Hay Pumas No Dijiste Que Mientras Más Trenos Se Desplazaban Entonces Digo Pues Si Tendrías Que Tener Mucho Teno No 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 Muy Adicioso Obviamente Toda La Que Estás Estudiando No Porque Si Hay Uno Si Hay Un Jaguar Supongo No No Haber T Y Yo Supongo Primamente Martín Bueno También Con respecto A Lo que Dice Yolo Ahí Tienes Que Tener Mucho Cuidado Porque Tienes Que Saber Sobre La Biología De Dos Animales Tal Vez En Muchos Estudios Veas Que La Abundancia De Tildillo Baja Pero Tildillo Tiene A veces Más Al Tildillo Tendrías Que Considerar Si Quieres Hacer Un Estudio Tratar De Poner Algunas Cámaras Rangas La Mayor Parte Del Tiempo Se Pone A Altura De Piso Capturar Animales De Como Terrestre Pero Tal vez Por eso Se Detectan Menos Y Puedes Checar Ese Es Es Lo que También Tiene Árbitos Arbólicos Se Anda Más Por El Suelo Es Incluso Si Quieres Individuos Buscar Rastros También Ah Bueno Si También Se Hablan Y Desinteres Gracias Gracias